La chiquilla ¿Por qué hacéis esto? ¿Por Umbrella? ¿Por dinero? ¿Qué sacáis? ¿Por qué hacéis esto? 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 El polio está muerto Bien, ahora acaban la misión y traernos a la chica Retirida Te vienes con nosotros ¡Claire! ¡No quiero ir! Por favor No, lo siento Lo siento, tenemos órdenes ¡Hasta lału, hasta la MEA! Gracias por ver el video.